Díselo, leoncita. Explícaselo. ¿Cómo? Hola, Karola. Soy fan. Te amo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Sweetie Pie! Voy a irme hacia atrás en silencio. ¡Ahí, ahí! ¡Corre, que te vió! ¡No, no te van a ver! ¡Corre, Karola! ¡Huye lejos de aquí! ¡No vuelvas! ¡Corre! ¡Hostias! Bueno, mira. Una parte. ¿Por qué todos? Están corriendo todos a detrás.